de la policía nacional civil capturaron el acusado de robarse las gallinas según las autoridades se le seguía la pista desde hace mucho tiempo que que hoy voy a reclamar selección colombia entonces el pajuate tiene en el patio una gallinita entonces el médico me invita a un almuerzo aquí en el pajuate para vernos el partido aquí en la casa yo le tengo una sorpresa el pajuate así que vamos a esperarlo ponlo para vernos nos voy a poner nada pero ponlo que quitaste es una sorpresa yo lo llame en la jugada que esta que viene pille la jugada ya tengo aqui todo planeado mira ahí esta la televisión porque tengo que montaje bien bacano y en la jugada que se nos mete unos momentos después ¡Ey! ¡11! ¡Ey! me han puesto el partido ¡ponga la transmisión del partido! ¡Ey! yo lo voy a decir una vez ¡Fállate! ¡Fállate! yo estoy acostumbrado a verme todos los partidos de la selección ustedes me van a hacer perder el partido papalindo la transmisión comienza en 15 minutos compre los videos y compre una gira deja ver si ya te hicieron una gira ya, 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 ya dale, dale, dale voy a ver, monten una joya porque esto es para que estuviera dejando cerrado ¡Si! un jeje no ¡Venga, vayame, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Hey! ¡Venga! ¡Venga, ve! ¡Venga, ve! ¡Este, ¿cuál es noticia? ¡Ah! ¡Un capturado en Vesería! ¡Sí! ¡¿Qué es? ¡Qué es lo que pasa! ¡Este, lunes agentes de la Policía Nacional Civil capturaron a Europa! ¡Este, juicio! ...y acusado de robarse las gallinas Según las autoridades, se les seguía la pista desde hace mucho tiempo Ya que varios cobradores indicaron que a la tierra ¡Oye, en aquel momento ya lo hablamos del señor! ¡Sáyanme, qué es lo que decía! Como principal responsable Pero esta mañana fue sorprendido cuando negociaba tres de ellas ¡Qué la ve! ¡Sí! ¡No, no! ¡Yo se ni yo, señor Fai Mani! ¡Eh! ¡No, no! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ey! 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 ¡No! ¡Prenda eso, prenda eso! ¡Para ver dónde sale la noticia! ¡Ey! ¡Sácalo de ti! ¡Ey! ¡Pero vale prenda eso! ¡Para ver dónde sale esa noticia! ¡Ah! ¿Dónde sale esa noticia! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasó? ¡Lo sé yo soy! ¿Qué? ¡No soy la técnica! No soy yo ¡Ey! La colina está la crialla del patio mira todo por eso la policía pasó P-P-P Pero! ¡Ay, vamos a ver! Ustedes no saben cuántas libras No estás viendo qué más quiere que te aprende ¡Aprende! ¡Mira, amiga! No saben cuántas libras de descubrían las gallinas este lunes agentes de la policía nacional y civil capturaron a romagallinas si tu coches jajajajaja que se entregaron a romagallinas y ahi como esta jajajajaja ay 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 jajajajajajajaja ay 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 que es eso ay 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 que paso ay este es un video que yo edite el editor el flaco la manta no me ataca el suyo no me ataca yo no me ataca si no me ataca ¡Gracias por ver el video!